A ver, una mujer lactar no es lo más pornográfico del mundo, pues. Y señores, si usted no puede estar aquí, pues, entonces, sí, sí, no. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Estás desenfocada porque el foco soy yo? Ah, perdón. ¡Criado! ¿Qué? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella pareja. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Chris LOL Music, un cantante de música urbana. Productor de contenido digital y administrador de empresas. Y ahora también padre. La hoja de vida prácticamente. Bueno, ¿y tú eres? ¡Tati! ¡Uhú! ¡Uh, yupi! Bueno, el día de hoy les estamos haciendo otro vlog de nuestra vida cotidiana. De nuestra vida como padres de Valentino. Y el día de hoy, pues, vamos para una cita con la ginecóloga. Que tienen que revisar, pues, a Tati y todo. Y ya vamos aquí en el carro y ella va atrás allá, extrayéndose su seno lechoso. Amor, yo te censuro. Yo te censuro. Tú lo vas a sacar todo, yo. ¿Por qué? Todas las mujeres tienen seno lechoso. Entonces, aquí vamos. Valentino va allá atrás dormidito. Que le encanta andar en carro. Le encanta, pues, que lo pongamos en el carro. O sea, se enoja cuando el carro se para. Porque como que deja de moverse y le da mucha rabia. Pero bueno, aquí vamos. Nos tocó madrugar mucho. Tenemos mucho sueño. Pero bueno, esta es la vida de padres. Yo creo que después de que uno tiene un hijo es madrugar toda la vida. Porque, pues, al principio lo hacen tranochar a uno para alimentarlo. Cuando ya empiezan a crecer, ya toca empezar a madrugar para organizarlo para el colegio. Y ya después. Esperándolo en las fiestas. Esperándolo en las fiestas. Entonces, sí. Desde el momento que nace, ya uno deja de dormir mucho. Pero bueno, nada de eso se compara con el amor que uno siente cuando ve a su hijo abrir sus ojos por primera vez. Pero bueno, entonces aquí vamos en este divertido vlog de nuestra vida cotidiana. Pues porque, sí, decidimos ser muy constantes con los vlogs. Entonces estamos haciendo vlogs casi de lo que hacemos a diario. ¿Cierto? Sí. Entonces, sí. Síganos en estudio. Nos vemos ahorita cuando lleguemos a la clínica. O si esta muchacha les habla ahorita desde la parte de atrás que está toda desenfocada. Pero bueno, miren mi gorra. Tiene una pantera rosa y es blanca. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de que nos estén acompañando en otro vlog. Ya saben que a mí me encanta grabar vlogs. Y como les contó Cristian, he estado sacando la leche de mi retoño. Y ya vamos a una cita ginecológica para revisar cómo va mi cesárea. Ya mañana Valentino cumple un mesecito y se los voy a mostrar. Miren, aquí va Valentino haciendo unas malacaras. ¿Usted por qué hace unas malacaras por todo? ¡Qué rabia! Sí, qué rabia. ¡Ay, te amo! Bueno, y ya por aquí llegamos a la clínica. Y a este muchacho le dio hambre. Y vea cómo come. Y empuñe, como empuñe a las manos. Ah, y vea cómo poner las manitas. Tengo hambre, no desayuné. No estoy todo brotado. Bueno, les cuento que ya salimos de la cita con la ginecóloga. Todo está súper bien. Ya mi útero está volviendo a su tamaño normal. Bajé dos kilos más, es decir, desde que salí del embarazo ya he bajado diez kilos. Realmente no he hecho ninguna dieta. Básicamente como igual. Muy mal, debería comer más saludable. Pero sí, eso es a punta de lactancia que uno baja bastante de peso. Y ya vamos a ir a hacer un pago que tenemos que hacer al banco y almorzar. Tampamos muy bien a Valentino. Los llevamos en su cochecito súper arropadito para que no le vaya a entrar ningún virus ni nada. Para que nadie impuro de sangre lo vea. Impuro de sangre. Sí, solamente aquellos puros de corazón pueden verlo. Bueno, y ya ahorita nos vemos. Siempre digo lo mismo. Bueno, y ya estamos por aquí en el centro comercial. Hasta aquí no está Adlín. Mormeo, muy lindo hoy. Muy hermoso. Bueno, ya estamos por aquí en el centro comercial. Tenemos unas vueltas, me Ana Bugambilio. Ahí va durmiendo. Listo, y ya entonces que almorzamos primero o vamos al banco. Al banco, porque de pronto casi no hay lleno. Ah, bueno, entonces vamos a ir al banco y ahorita venimos a almorzar. Que qué filo. Tengo un filo que si me agacho me corto. Ay, ese sí se todo trilla. Bueno, y Tatiana dice que se soñaba este momento de salir con él a un centro comercial. Pues técnicamente no deberíamos de estar con él aquí, pero teníamos que venir a hacer esta vuelta. Y pues estábamos en la clínica con él, pues en una cita. Tuvimos que aprovechar, pero lo tenemos tapadito y todo. Y ahí va el pequeño heredero de todo nuestro imperio. Ay, qué bobo. Paseando. Ahí va la mamá a ver un videíto así paseando. Ya no es una mamá, ya es una mamacita. Ya estamos comiendo. Saluda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuenta tu drama del banco. Bueno, entré al banco y el problema de utilizar Banco Colombia, que es el banco más grande aquí en Colombia, es que todos los bancos siempre están llenos. Entonces entré y me dieron el turno 369 e iban el 330. Me tocaba esperar 30 turnos. Entonces no sabía si venir a almorzar mientras cambiaban los turnos. Yo sí quedaba esperando, pero bueno. Les voy a mostrar a ti. Hola, soy Valentino y estoy muy dormido. Y miren mis manitos tan bonitas. Bueno, por fin salimos del banco. Qué hijo de madre de amor. O sea, literal, nos demoramos menos pidiendo el almuerzo, almorzando, comiendo, reposando, haciendo digestión y nada que terminamos en el banco. Pero bueno, ya por fin terminamos. Vamos a ir a... ¿Dónde es que vamos? A tomarnos una foto. Ah, vamos a ir a tomarnos una foto porque mañana Valentino cumple un mes de vida. Entonces pues vamos a tomarnos una fotico bien bonita para subirla a redes de mañana. Si no siguen a Valentino, síganlo como... Dina Buder Uribe. Y ya después vamos a ir a comprar unas cosas en la farmacia que le mandaron a esta muchacha y ya hay para la casa a trabajar. Bueno, y por aquí estamos en una tienda de bebés que le estamos comprando unas cosas a Valentino que le hacen falta. Vamos a comprarle un móvil. A ver... Le estamos comprando un móvil que es para que lo ayude a dormirse más fácil. Pero los bebés son muy costosos. Bueno, noticia de último momento. Valentino se hizo popó y pasó la ropa. Sució la ropa, entonces por aquí estamos. Aquí está la señorita cambiándolo. Por allá está Valentino. Lo está cambiando en un área especial como para bebés. Y vean allá está el gordo que ensució la ropa. Era la mamá experta. Y ya está por aquí mi hermosura tomando su lechita. Muy tranquilito. Y ya es que yo soy un comelón y por eso estoy grande y fuerte. Es cierto. Listo, ya Valentino comió y les voy a mostrar esto. Ya me popóció como si no hubiera un mañana. Les vamos a contar una historia, ¿cierto amor? Sí, muy trágica, muy triste de este país colombiano. Pues a ver, no sé, nuestro punto de vista es súper diferente. Si ustedes tienen otro punto de vista nos lo dejan en los comentarios. Porque somos nuevos en este mundo de ser papás. Y obviamente vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Imagínense que estábamos en El Tesoro, que es un centro comercial aquí en nuestra ciudad. Y preguntamos que dónde había para cambiar los bebés. Entonces nos dijeron dónde. Y resulta que fuimos allá y yo estaba súper encartada. Porque era la primera vez que salíamos con Valentino un tiempo prolongado. Valentino me popóció impresionante porque se le pasó el popito del pañal. O sea, fue así puro caos de mamá primeriza. Y cuando llegamos ahí a la zona donde se cambia. Entonces había unas mesitas para cambiar y unas sillas para lactar. Y cómo les parece que, bueno, ya les conté que estaba muy enredada. Yo estaba así como con el bebé de sacar la pañalera. Y a Cristian le dijeron que se tenía que quedar afuera. Entonces yo estaba muy enredada tratando de desdoblar el pañal. No, a mí no me dijeron que me tenía que quedar afuera. No, yo simplemente yo te di todo y tú entraste. Ah, bueno. Y yo te vi encartada y yo dije, pues voy a entrar a ayudarte. Listo, sí, yo estaba súper encartada. Así con el bebé Valentino llorando impresionante. Porque además tenía hambre. Yo poposeada. Tenía que desdoblar el cambiador, jacar un montón de cosas. Bueno, el caso fue que Cristian entró a ayudarme. Y le dijeron como, no, no puedes estar aquí. Porque aquí no pueden estar los hombres. Y entonces nosotros nos quedamos mirando así como un poquito raro. Y ella nos dijo, no, es que no pueden porque a las mamás no les gusta que los hombres las vean lactar. Bueno, y cuando nosotros salimos fue así como muy impactante. Porque, o sea, nuestro punto de vista es como que tanto el papá y la mamá se deberían involucrar en los procesos del niño. Y obviamente una mamá, y sobre todo cuando uno es primerizo, necesita mucho apoyo de alguien. Entonces era como que las mamás que estaban ahí, que fueron con sus mamás, o sea, con las abuelitas de los bebés, sí podían estar con alguien que les ayudara. Y yo como estaba con mi esposo, porque es hombre, no podía estar ahí con él y con alguien que me ayudara. Entonces, además, nos pusimos a pensar como, listo, y si el papá de pronto perdió a su esposa en el momento del parto y quedó solito con su bebé, o si de pronto es un padre soltero, o si de pronto son una pareja de padres separados que el papá salió con su bebé un fin de semana. Entonces son un montón de cosas. Y a nosotros, la verdad, nos pareció súper mal hecho. O sea, sí entiendo que hay muchas mujeres que les da pena lactar en público. Pero amor, o sea, si una mujer saca a su bebé en la época en la que todavía tiene que darle pecho, pues tiene dos opciones. O primero, no le da pena mostrar las t*** por ahí a cualquier persona. ¡Grosero! No, y segundo, pues si le da pena lleve algo para cubrirse. Pero pues, o sea, yo no entré ahí a mirarle t*** a las viejas, pues. O sea, ver, una mujer lactar no es lo más pornográfico del mundo. Y señores, si usted no puede estar aquí, pues. Entonces, sí, sí, no, qué rabia. Cristian, se enojo horrible. Y, o sea, sí entiendo que, pero es que amor, hay que entender que hay mujeres que les da pena lactar. Pero entonces... Pero entonces es que se lleven y se tapen. O también podrían diseñar una parte donde de pronto las partes donde las mujeres lactan estén tapaditas con una portecita y haya el espacio para cambiar a los bebés, que sí puede ser una actividad de ambos. Entonces, sí, no sé, ese es nuestro punto de vista. Nos pareció, la verdad, súper mal hecho. Y como, no sé, ¿cuál es el término como machista? O sea, como, ah, no, eres hombre, no puedes estar acá. O sea, digamos que en el sentido de que creen que en ese momento de cambiar al bebé de lactar solo es tarea de la mujer. Pero bueno, ese es nuestro punto de vista. Cuéntenos ustedes qué opinan. Bueno, ya estamos aquí en la casa. Yo ya hice unas historias desahogándome, etiqueteé al centro comercial, a la marca que me sacó. Mejor dicho, les dije hasta de qué se iban a morir. Ya estamos por aquí. Espe, yo censuro a esta niña. A ver, ¿cómo la censuro? Así. No. ¿Cómo? ¿Cómo así? Eso así. Ahí está censurada porque está en paños menores. Y ahí está Tinsita. Bueno, y ya estamos aquí y les vamos a mostrar una cosa que le compramos a Valentino, miren. Le compramos este móvil. Para los que no saben qué es un móvil, es como la cosita que cuelga encima de la cuna, que les da vueltas y los deja como idiotas hasta que se duermen. Eso es un móvil. Amor, como idiotas. Pues sí, se quedan todos como... Bueno, entonces como pequeños tontitos hasta que se duermen. Y entonces lo vamos a armar. Valentino, ¿qué opinas de tu móvil? Yay, mi ropa me queda muy grande. Yay. Pero es necesario limpiarlo con la camiseta. Ya lo voy a cambiar por la pijama. Hola, ¿cómo estás? Ahí está su nariz. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Te parece justo que hayan sacado a tu esposo? Ah, este va a ser tema. Hemos dicho, voy a llamar a los periódicos. Voy a enviar este caso a Laura en América. ¡Qué pasa, el desgraciado! Construye un puente y supera. Dos mil años más tarde. Bueno, después como de una hora de arduo trabajo, de muchas piezas, de tener que ir a comprar pilas, utilizar el destornillador, por fin lo he armado. Muy lindo, ¿cierto? Vamos a mostrarles el móvil que le compramos, vean. Que ven al desorden. Es que están organizando la casa hoy. El móvil es ese de ahí. Para las personas que comentan, no, esa extensión que está ahí al lado, Valentino no duerme en esa esquina. La cama la corremos en el día, pero en la noche la ponemos en la mitad para que no esté cerquita de eso. Y vean lo que hace, vean. Vamos a apagar la luz. ¡Ahora sí! Amor, ¿qué te pareció? Lo desperté. Lo desperté. Pero ya que está despierto, Valentino, ¿qué te pareció tu móvil? Muy lindo. Gracias, papis, por mi regalito. Bueno, ya está de noche. No les hemos blogueado más porque estábamos trabajando. Y está por acá dormido, por acá está mi amor trabajando. Y yo me voy a poner a grabar dos videos para mi canal principal. Así que nos vemos más tardecito. Pero bueno, bueno, después de como seis horas de no haber blogueado porque pues ustedes entendieron... Yo no blogué. Ah, pero pues ustedes entenderán que tenemos que trabajar porque pues hay que mantener a ese... ¡Ay, amor, tus piernas! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios, no! Bueno, ustedes entenderán que un bebé es altamente costoso. Entonces hay que trabajar muy duro para mantenerlo. Pero bueno, aquí ya estamos descansando. Ya paramos de trabajar por el día de hoy. Estamos de aquí en la habitación. Y que ya pues tenemos que organizar a Valentino para dormir. Vean, se los muestro. Vean a esa mamá cómo está organizando a su bebé. Sacándole esos mocos. ¿Qué haces? Sacándole los moquitos, pero como que se los trajo. Valentino, usted es un mocoso. ¡Eso! Lo que queríamos. A eso nos dedicamos ya los viernes y los sábados por la noche. Claro que hoy no es sábado. Hoy apenas es martes. Pero bueno, el día de mañana también tenemos que salir. Mañana hay que hacerle un examen físico a Valentino. Lo que les hacen a los bebés como para mí. Así no tiene una cosa que es como una cosa en la cadera como que les viene atrofiada. O yo no sé qué será. Displasia de cadera. Entonces tienen que hacerle un examen y mañana lo tenemos. ¿Qué más tenemos que hacer? Nada. Ya venid a trabajar, ¿cierto? Mañana cumple un mes. Ah, sí. Mañana cumple un mes de nacido Valentino. ¿Estás haciendo popo? ¿Estás haciendo popo? Vean su cara de cómo hace popo. Valentino, ¿qué haces? ¡Popo! No, no lo molestes. Suscríbanse al canal. ¡Popo! Desde que Valentino está aquí, la casa no dura organizada dos días. O sea, la organizamos y a los cinco minutos hay que traer un montón de cosas para él y se nos desorganiza en un momentico. ¿Cierto, amor? Horrible. Es horrible, o sea, pero bueno. Todo sea por este pequeño retoño. De pronto mañana grabemos, no se sabe, pues dependiendo porque hay que salir a hacerle el examen y volvemos a la casa a trabajar. Entonces, de pronto sí, de pronto no. Uno nunca sabe. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video y que hayan disfrutado otro día con esta bella familia. Nos vemos en el próximo video. Nos olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que me pueden encontrar como... Ah, no. A ti te pueden encontrar como... Y a ti Uribe M. Y a mí me pueden encontrar como ChrisLolMusic. Y a la Pulguis. Y a la Pulguis lo pueden encontrar como Til Agudelo Uribe. Y a Pipi como Serendipia de Kat. O Serendipia Kat. No, Serendipia Kat. Aunque casi nunca subimos nada de esa cuenta. Nos olvidamos de Serendipia y no. Bueno. Y no olviden suscribirse a este canal si les gustó. Suscríbanse. Cada vez somos más. Estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Y la meta de este año es de 20.000. Así que, como decía Obama. Yes, we can. Yes, we can. Sí, decía así. Sí, decía. Yes, we can. Yes, we can. Y no olviden también, si están aquí, denle, por aquí va a estar apareciendo una anotación para que vayan a mi última canción, para que vayan a reproduzcan, le den like y comenten. Y la compartan con todas esas personas que ustedes aman, que hay que compartir el amor. Bueno. Chaito, bendiciones, pico, chao. Esta pareja se despide. Adiós. Adiós.